Luchador 9, 9, 5 Por supuesto Un poco el equivalente a la construcción de un alto consejo público Sí, viajes con reserva Vivo en un departamento en la colonia Garbarte Tengo una casa que construí con mi cosa cuando la empezamos En Acopírico, en Guajimarpa Compramos una casa en la colonia Roma Sur Heredé una casa en la colonia Roma Para el trabajo de una asociación civil Y mi esposa cuando tenía como 18 años Heredó una parte de un terreno hidalgo Tengo un coche privo Cosas bien untidas Y tenemos en casa una camioneta Peugeot En 2012 No ubico así pues Una pertenencia a una empresa Con la que tuviera un mayor cobrito Matar Nunca, nunca haría maltratar físicamente a mi familia Si les parece que no digo lo que hago Si les parece que me estoy engañando Si les parece que me estoy enriqueciendo Mira, es que los transitorios son una cosa grande Empezó con 122, 128 y 142 La última versión de los transitorios No tengo la cuenta Te lo digo por honestidad La segunda versión de los transitorios con una謝 Así es Fue la cuenta